Habla el que junta toda la vida, o sea, todos los seres vivos, nosotros, los animales, las plantas, las bacterias, hasta los virus. Pero los virus es debatible, pero... Bueno, pero yo digo los virus es porque ellos tienen, después de todo ellos tienen, hay unos que tienen hasta DNA y hay otros que tienen RNA, pero sí he oído de ese debate. Entonces, después fuimos al ámbito psicológico, que es el que habla de la conciencia, de cómo los humanos nosotros somos conscientes de que nosotros pensamos, a diferencia de animales que piensan, pero no saben qué piensan. Y finalmente vimos el ámbito social, cultural o sociocultural, que es como el contexto de nosotros. Por ejemplo, el lenguaje es parte de eso, las tecnologías que usamos también son parte de eso. Y ahí fue que nos quedamos. Entonces tenemos esta división que es producto de las ciencias duras, o sea, no es una división que se hace en las ciencias humanas, es algo que se utiliza para trabajar las ciencias naturales, que es el otro nombre que se le da a las ciencias duras. Entonces, ¿qué nos sirve en el arte? O sea, sí, muy bien, la química, pero ¿para qué le sirve al pintor saber eso? Yo les decía al principio que no es una copia que hace el ser humano de la naturaleza. Es una interpretación del sentido de la naturaleza. O sea, no es que el poeta cuando le escribe la flor hace una flor, sino que el poeta saca lo que la flor le significa al ser humano y se la presenta al ser humano. O sea, el músico no construye su universo sonoro sacando los sonidos de la naturaleza. El músico construye el universo sonoro de sus piezas musicales sacando el sentido de la naturaleza. Y entonces estudia la armonía, estudia la melodía, estudia los picos emocionales. Cuando la persona está muy alegre, muy feliz, o cuando la persona está muy triste. Y ese, no hay una música de la gente que está tranquila. Bueno, la de elevador, sí, la música de elevador. Música es cuando tú te quieres emocionar de forma impactante o cuando tú quieres deprimirte. Y más o menos, no hay una música del medio. Desde que yo estoy normal, déjame escuchar la música de cuando estoy normal. La gente quiere ponerse, disfrutar el momento. Para eso sirve la música. Entonces no hay una música del yo estoy sentado. Solo la de los elevadores, pero bueno. O la que ponen en los supermercados. Que son piezas musicales que le quitan como toda la emoción. Es la que se nos elevó en los supermercados. Pero, cuando vamos al relato, que es lo que más nos interesa a la narración, ¿cómo corresponde? Entonces, ¿qué dice Aristóteles en el año 332, creo que fue? O sea, en el siglo IV, antes de Cristo. Hace 2350 años por lo menos, o 2400 años. Que, el ser humano copia, y en el arte, presenta una parte de su relato que tiene que ver con el ámbito físico. Que es de la parte más grande del relato. Esta es la anécdota. Entonces, el primer nivel narrativo se corresponde con el primer ámbito de la realidad. La anécdota es donde nosotros ponemos el tiempo en el que está el relato. Ponemos el espacio donde el relato ocurre. Entonces, cuando Aristóteles lo explica, es aún más fundamental que ahora. Porque Aristóteles lo está explicando para el teatro. Pero cuando tú estás montando tu escena de teatro, ¿cómo tú la cambias? Tú tienes que parar la obra, tienes que cerrar el telón. Para que pueda cambiar el espacio. Entonces, Aristóteles le dice que una buena obra no hace cambio de espacio. Y él lo pone así. Se presenta una unidad de espacio, una unidad de tiempo y una unidad de sentido. El relato tiene que contarme dónde está ocurriendo y dónde está ocurriendo. Entonces, él dice, tú no puedes construirme una obra de teatro que dure cuatro días. Porque la obra de teatro dura una hora o dos horas. Entonces, la acción de tu obra tiene que ocurrir en esa hora. ¿Qué pasa? Cuando vamos al cine, queremos todo lo contrario. Y lo que primero le motiva a los cineastas es mostrar lo que la gente no puede ver. Y hoy sigue siendo igual. El público está más interesado en la innovación que en la permanencia. Es una tensión. Porque la gente quiere que le cuenten cosas que conoce. Porque quiere que se la cuenten de una forma que no se le han contado antes. La anécdota que es lo que estamos viendo es la parte más amplia del relato. Ahí están los personajes. ¿Por qué? Porque los personajes son lo que el autor quiere que sean, pero el público no ve lo que el autor quiere. El público ve al personaje. El personaje no está en la mente solamente del autor. El personaje tiene que transformarse a la mente del espectador también. Para que pueda funcionar. Si el personaje como yo lo quiero como autor. Y como yo lo entiendo y más nadie lo entiende. Bueno, así queda mi historia. Nadie la va a entender. Va a ser como de la celebridad de la novela. O alguno lo entendió. Bueno, parece que no. Ese silencio es muy locuo. Es que uno realmente no lo puede decir que yo lo entendí. Porque a lo mejor lo entendí de una forma que no es la que debería. Pero vamos para allá. No se preocupen. Yo quería que viéramos primero los niveles narrativos. Para que entonces lo sigamos viendo a través de la historia. Eso es muy crucial. Entonces, la anécdota sí la entienden. La anécdota es qué le pasa a quién, cuándo, dónde, cómo le pasa. Entonces, eso nos indica el movimiento. El movimiento, como sabemos, está en el ámbito físico. Es la relación que se da entre el desplazamiento, el tiempo y el espacio. ¿Y el por qué? Entonces, la anécdota me conecta con los siguientes niveles. El siguiente nivel, que ya Aristóteles lo plantea en la poética, que se corresponde con el ámbito, con el segundo ámbito. ¿Cuál es el segundo ámbito? El químico. El ámbito de las reacciones. Reacciones. ¿Y esas reacciones qué son? Conflicto. ¿Cuándo se producen las reacciones químicas? Cuando un compuesto está formado por elementos que están haciendo conflicto. Si los elementos están en reposo, no hay reacción. ¿Cuándo se producen las reacciones químicas? ¿Cuándo se producen las reacciones químicas? Cuando entran en conflicto. Entonces, eso es lo que mueve el relato. El relato no se mueve por lo que pasa. Ni por cómo yo lo cuento. El relato se mueve por el conflicto. Claro, hay relatos de los cuales el conflicto es muy mínimo, o que el conflicto es muy psicológico, o que el conflicto está muy soterrado. Pero estos son relatos más profundos, y por lo regular con menos público. Los relatos que recuerdan tienen conflicto. Díganme una película que a ustedes les haya gustado, o una novela, o un cuento, o un cuadro. Dunkirk, puede ser. Sí, yo iba a decir esa misma. Ajá, tenemos dos. ¿Alguien más a la prueba? Dunkirk, la película de Christopher Nolan. Bueno, nadie está en contra. Me parece que la han visto. Pero sin hacer spoiler, Dunkirk tiene un relato bien complejo, porque ocurre en tiempos diferentes de una película compleja. Algunos dicen que no es profunda, que simplemente es complicada. Pero bueno, es un debate para otro momento. Y el conflicto que presenta es un conflicto inmenso, porque es una película de vida o muerte. O sea, rápidamente nos dicen, si no sacamos a estos muchachos de aquí, se mueren. O sea, es un conflicto vital. Y, para el que conoce un poco más, es un conflicto histórico. Es la Segunda Guerra Mundial. Es una de las batallas en las cuales los aliados, que eran los buenos, están perdiendo. El mismo hecho de conocer te quita un poquito de conflicto, porque tú sabes lo que pasó al final. Entonces, ¿cómo lo resuelve el director y guionista de la película? Ojo, guionista de la película. Él te pone a contar la historia, no del triunfo, que sabemos que es seguro, porque ya ocurrió, sino de personajes que tú no sabes que van a sobrevivir. Porque no todos los soldados que fueron a la guerra, aunque la guerra la ganaron, volvieron con vida. O sea, te deja saber... Entonces, ¿cuál de esto vivirá? Y llegará al final. Y la película se construye sobre ese conflicto. Porque ninguno de los actores se presenta como claramente el protagónico tradicional. Que tú sabes que va a sobrevivir. Porque él sabe, como buen narrador, que todo el mundo conoce el final de esa historia. Los nazis perdieron. Pero no todos los aliados sobrevivieron. Entonces, a eso que nos vamos a contar. ¿Cuántos de estos chicos sobreviven? Y lo que vieron la película, la entenderán mejor, porque no la han visto, la pueden ver, es una película que merece su tiempo. El tiempo que uno consume viendo la... Está bien invertido, como cine. Con los debates de su calidad posterior son también muy buenos, pero no nos toca ahora. Entonces, vamos al tercer nivel. O no sé, ¿alguna pregunta sobre el conflicto? No lo entienden. No entienden. Silencio. ¿Eso qué significa? ¿Que sí, que no? Sí, sí. Entendió. O al menos yo. Yo entendí. Vamos a seguir con el conflicto, que parece que no. Díganme un ejemplo de conflicto. Lo que es evidente da en el día a día, no solamente dominicano. El coronavirus. Díganme un ejemplo de conflicto. Bueno, yo le voy a decir el más famoso. Pero, profe, algo que usted mencionó, la clase pasada, que hizo mucho hincapié en eso, que fue La Luz y las Tinieblas. Ese es fundamental. La Luz y las Tinieblas. Gabriela. Yo le voy a decir un conflicto diario, el servicio al cliente. No, pero ese no es el conflicto, esa es la situación. El conflicto es, ¿cuál? Bueno, si hablamos de la Luz y la Tiniebla, como dijo Elizabeth en la clase pasada, pero el bien y el mal. No, pero el conflicto del servicio al cliente. ¿Cuál es el problema del servicio al cliente? Qué malo. Sí, pero ¿cuál es el problema? El cliente siempre tiene la razón. El problema es que la gente que atiende al cliente cree que no está ahí para eso. Exacto. Entonces el conflicto es que las personas, el cliente, cuando va a buscar el servicio, se encuentra con una persona que no quiere servir al cliente. Es el único problema. Cuando usted lo atiende, ¿cómo va? Nadie se queda al servicio al cliente. El problema es y la persona no te quiere hacer la maldad. No es que a esa persona tú le caes de mal, ni que es un tipo que odia a la humanidad, o es una tipa que está aburrida y que tiene un problema. Es simplemente que ella no entiende que está ahí sentada para servir al cliente. No hay ningún problema personal. Esa persona hace un seguro muy agradable en su vida a diario. Y si hay un amigo que va a atender, lo atiende con todo, con las mejores posibilidades. Pero ella supone que no están ahí para atender al cliente, sino para hacer otra cosa. No sabemos qué, es un problema, es una historia, al qué. Eso ya puede ser una historia. El conflicto es ese. Otro conflicto así bien interesante que ya vimos hoy en la clase y que nos causó como mucha impresión, el que la persona no quiere tener, hay un animal que la persona no quiera tener en su casa. Entonces el animal lo expulsa. Perdón, profu, usted dijo que alguna, una imagen que uno no quiere que lo vean en su casa. Un animal, un animal. Ah, un animal, ya. Sí, una mascota que no la quieran en la casa. Entonces, ¿cuál es el conflicto? El conflicto es que damos en la misma casa, no podemos salir nosotros de la casa, pero el animal no se puede quedar. Bueno, así mismo como mi madre me lo regaló cuando me hizo un retiro en noviembre del año pasado, me regaló el gato. Exacto, entonces, allá tú lo dijiste, cuando una de las personas sale de la casa, hay pobre, pobre y el animal que se quedó. Entonces, resuelven el conflicto. Porque el conflicto tradicional, lo podemos definir así, los personajes distintos quieren lo mismo. y no es suficiente para ambos. O sea, se lo repito, dos personajes con visiones diferentes quieren la misma cosa, pero no es suficiente para los dos. Entonces, el caso del perro, del gato o gata, Carolina y su mamá. Los dos personajes principales, Carolina y su mamá, querían la casa. Carolina quería la casa con el gato y su mamá quería la casa sin el gato. Eso es un conflicto, porque quieren lo mismo la casa, pero desde posiciones contrarias. Una quiere la casa con el gato y la otra quiere la casa sin el gato. Es un conflicto insoluble prácticamente. eso no tiene arreglo. Aunque algunos pueden pensar, por eso no tenemos información suficiente para resolver ese conflicto. Entonces, ya para pasar al siguiente nivel y el siguiente ámbito por consecuente, otro conflicto muy dominicano es el ruido. O sea, ¿qué pasa con la ciudad de Santo Domingo? La ciudad de Santo Domingo es una ciudad grande, una ciudad que tiene muchos recursos, una ciudad que tiene por eso muchas personas y la cual ocurren muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que estas cosas no pueden ocurrir como el tiempo es uno solo y como el espacio no se amplía fácilmente, estas cosas no pueden ocurrir si no hay mucha gente moviéndose al mismo tiempo. Si mucha gente moviéndose al mismo tiempo provoca mucho ruido porque los vehículos para ponerse en funcionamiento requieren consumo de combustible que se consume descendiéndolo, el desplazamiento produce fricción de la goma con el asfalto, etc. El tercer ámbito y el tercer nivel, ¿cuál sería? El tercer ámbito es el biológico. ¿El tercer nivel? De un Aristóteles que lo leyeron ya. El significado. Ajá, ¿y cómo lo traducimos eso? A la vida misma. A la vida misma. Pero recuerden que hablamos de que el tercer nivel no es solamente la vida per se, sino es la vida completa. Entonces, ¿qué quiere el autor decir? ¿Para qué él pone en funcionamiento su texto, su cuadro, su poema, su película, su guión? Él, como ya el que nos mostró en esta carta que le mandó el joven poeta, pone en eso que está contando su vida. profesor, ¿a qué se refiere cuando usted diferencia la vida misma de la vida completa? Sí, es una diferencia filosófica más que científica. Dice, la vida misma es el como el aspecto que está por encima de como la suma de los seres vivos. La vida misma sería, en el caso nuestro, sería la humanidad. La vida misma sería, no sé, la biosfera del planeta Tierra. O sea, es que todavía no hemos entrado a ese punto. Es una concepción más o menos clásica, en particular mía, de la vida, en el cual la suma es mayor, o sea, el todo es mayor que la suma de sus partes. No sé si me debería entender. Sí. La vida misma sería el Replicado Dominicano. Y la vida completa será nosotros que estamos aquí en el Replicado Dominicano hoy. ¿Cuál es más real que el otro? ¿Nosotros estaríamos aquí sin República Dominicana? Y me dirá alguno muy pragmático, sí, nos tendríamos otro nombre. Fuéramos gente con otro nombre. En vez de hablar español, estuviéramos hablando otra cosa. O habláramos español sin ser español dominicano, si hubiésemos que seguir siendo colonia española. Entonces, dan todas esas posibilidades. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que Juan Pablo Duarte y los trinitarios independizaron el país de Haití y luego entonces la restauración, volvieron a independizar lo de España y luego entonces las invasiones norteamericanas, no sé qué dar, los gringos, sino que se fueron y somos dominicanos. pero tú sacas un millón de personas de nosotros y los ponen en otro lugar, en otro país y funden a otro país. No sé si me estoy yendo muy lejos. sí, lo entiendo. Pues en la obra ocurre eso, eso es lo que yo quiero decir. Cuando tú construyes tu universo narrativo, que puede ser, por ejemplo, la Orestiada, no sé si la conoces, si ya llegaron ahí en la poética, la Orestiada es una tetralogía de tragedias, son cuatro. Nosotros tenemos tres y está en completa de tragedias griegas. Comparten personajes, no locaciones, aunque todo ocurre en Grecia. La vida completa del relato está ahí. Pero lo que el autor quiere decir, fíjense que, por eso puse este ejemplo, el autor quiere decir, no, nosotros no necesitamos saber griego. Nosotros no tenemos que ir a Grecia para entenderlo. Nosotros tendríamos que viajar en el tiempo para entenderlo. Cuando también tomamos la Ilíada, nosotros no tenemos que saber griego para entenderlo, porque se ha podido traducir. Lo que el autor quiso decir, no es solamente, no fue solamente para los griegos de su tiempo. Sino que se movió, se tradujo, se ha ido convirtiendo. Y hoy ustedes podrían leer la, sí, la Orestiada. Hoy ustedes podrían leer la Ilíada y entender y entender lo que el autor quiso decir. Estos son los tres primeros niveles. Cuando pasemos a los otros dos. esquilo, esquilo, el Orestiado es esquilo. Lo que pasa es que los tres trataron el tema, los tres autores griegos. Eurípides, Sófocles y esquilo. profe, ¿con eso usted se refiere a que, o sea, no existiría como una barrera en el lenguaje? ¿A eso un autor uruguayo que muere en el siglo XX? Casi a principios del siglo XX. Muere antes de hacer una guerra mundial. Usted lo puede leer a él sin haber ido a Uruguay nunca. Sin conocer los lugares de los que él escribió. Porque lo que queda en sus relatos es el sentido de esos lugares. Se me dirán, profesor, ¿por eso ocurre en todos los relatos? ¿Qué pasa con algunos relatos? Algunos relatos el autor no tiene nada que decir. Y así vamos a lecturar las obras. No hay nada. Tú la ves, tienen su conflicto. Yo pongo un día de ejemplo siempre, no sé si ya a Udre le caerá ese ejemplo. Digamos una película mala, Udre le hayan visto. Que no le guste para nada, que no le diga nada. El stand de los besos. Ah, sí, yo no la he visto. Ni la quiero ver, pero... Lo toman. ¿Entonces vieron lo toman? Claro. Para Caidí. ¿Qué león? ¿Qué león? Yo vi. ¿Qué tan Netflix? Sí, Batman v Superman la vieron. Sí. Esa tiene que ser la peor película que han hecho en la historia de los superhéroes. No, en verdad la peor película de la historia de los superhéroes es Green Lantern. Yo creo que Batman v Superman es peor. Batman v Superman no es peor. Yo creo que Batman v Superman. Pero lo que yo uso de ejemplo es, tenemos Batman v Superman, tenemos la anécdota, que por todo lo conocía, la película la presenta muy bien. Estas dos personas, que los dos son macho alfa, se encuentran en una situación en la que no sabemos bien por qué, uno no soporta al otro. Y el conflicto está desde el título, es Batman contra Superman. El conflicto tan endeble, pero tan, tan endeble, yo no sé si tú lo han visto porque no lo has visto mejor, que se lleve este spoiler para que no lo vea. El conflicto es tan endeble que se resuelve porque ambos tienen sus madres con el mismo nombre. Exactamente, sale como la peor parte. O sea, es tan endeble el conflicto, ellos están peleando por tan pocas cosas que porque tu mamá se llama igual que la mía, no llama a mi mejor amiguito. Es una cosa que es casi una burla al espectador. Si nos vamos a pensar, ellos nunca dan muchas razones de por qué Superman y Batman tienen que pelear con todo y todo. O sea, es como que ellos tienen que pelear porque el título de la película de Batman vs. Superman no te convencen de eso. Y además tienen personajes redundantes porque Lex Luthor y Batman hacen exactamente lo mismo. No, más o menos hacen lo mismo. Se pasan a aplicar haciendo lo mismo. Incluso, fíjate que ambos tienen el mismo interés que la Mujer Maravilla. Ambos son dos millonarios. Ambos tienen... O sea, ni siquiera que ellos se alían, que eso hubiese sido una forma interesante del conflicto, que se pongan de acuerdo y vamos a salir de Superman. Ni siquiera eso. Porque también lo quieren presentar como que están en conflicto ellos. Un conflicto que no existe. El de Batman y Lex Luthor. No existe el conflicto entre ellos. No quieren lo mismo, no quieren salir de Superman. Y el aplicado pone en conflicto porque los pone en conflicto, porque la película de coge con eso, no por otra cosa. Entonces, ¿cuándo? ¿Qué quiere decir no es esa película? Que hay que darle dinero a Warner porque hicieron gastar a mucho cuarto para hacer esa película y dejarle la inversión. Exactamente. El único objetivo de esa película, el único significado de esa película es que tú des dinero. Al punto tal, esta película es un buen ejemplo tan perfecto de esto, que ellos, sabiendo que la película no iba a funcionar, vendieron un ticket que se llamaba el super ticket, que tú lo comprabas, costaba 100 dólares y podías por un mes ir a ver la película cuantas veces tú quisieras. Entonces, la película recaudó mucho su primer fin de semana porque muchos pobres infelices compraron su super ticket. ¿Qué etapa es? Eso yo no me la sabía. No, eso no lo dicen mucho, pero tú puedes ver así mismo, el super ticket de Ronald B. Superman. Eran 100 dólares y tú ibas a ver la película cantada. Imagínense cuánta gente vio esa película cinco veces. Me imagino que muy poco. Y que también que ellos aprovechan de que son personajes muy famosos de la cultura ya vamos a decir incluso internacional, no solamente la cultura americana ya porque eso es generalizado. Los personajes son globales, son globales. Y ellos son globales, entonces ellos aprovechan de eso y saben que en que hubiera sido más, aunque no todo el mundo, aunque no todos los fans de esos dos personajes lo fueran a ver, por lo menos la inversión la iban a recuperar. Y efectivamente la recuperaron porque ellos sabían. Entonces, literalmente el único interés de ellos es que la gente vaya a ver la película y que pague por eso. No hay más nada. Entonces, la película no tiene más nada. Imagínense, esos son esos tres niveles, todavía faltan dos. Ahí se verá que la película es grande. Pero puse el ejemplo de la película porque por lo regular un pintor no te va a hacer un cuadro sin más de tres niveles. Pero imagínense, yo pongo el ejemplo de mi abuela. Es este cuadro, no sé si se ve. Porque ahora no se ve muy bien. Entonces, ¿qué quería el pintor? Mi tío le dio una foto de mi abuela y lo único que quería era que el cuadro se pareciera a la foto. Eso lo logró casi a la perfección. Casi a la perfección. Por eso era lo único que él quería lograr. El cuadro no dice mucho más de ahí. Hay una gran cantidad de cuadros que son así. Ahora, los cuadros que yo le puse y lo que le pongo en la clase no son así. El autor quería decir algo. Tenía algo importante y esta era la vida de la obra. Entonces, la única vida de Van Damme y Superman o del Otomán o de Keleón es cuántas taquillas fuera a vender. No dicen absolutamente más nada. Ninguna de ellas. Tiene ninguna otra función. No hay problema. Si ustedes quieren hacer películas así, que les dejen mucho dinero y que contraten a sus amigos, pues está bien. Es válido. Pero sería preferible que por lo menos fueran un poquito más. Igual hay público para películas buenas. los directores buenos no se mueren de hambre. Algunos sí, pero eso por mala suerte. Hay público, ya sea que tengan que ser serie de televisión, ya sea que le hagan cortometraje para la web, pero hay público. que no sea en público tan masivo es la gran pregunta. ¿Por qué la gente ve Transformers? No sé si ustedes las han visto, yo he visto unas cuantas, todas por motivos justificables, no lamento haberlas visto, pero ninguna disfruté las películas. No dicen nada. No dicen. La vida de esas películas es nula. Ahora, una cosa que yo debo decir que yo he visto que pasa con esas películas que son así malas para ganar dinero nada más, es que al final tienden a ser películas que terminan perdiendo dinero, o sea, para la franquicia. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto que dicen... Terminan perdiendo negocio, no dinero, porque no, sino para la franquicia. Destruyen el negocio, mejor dicho, exactamente. Destruyen el negocio. Dicen ahora mismo está teniendo... A veces saca una película que llega mucho dinero, pero la película de la Liga de la Justicia ni siquiera pudo sacar todo. Pero no solo dinero, acá con DC. Y déjame yo pausar la grabación. Sigue, Carlos. Sí, es el caso más reciente ahora mismo de Star Wars. También Transformers le pasó eso mismo. En el 2014, cuando yo sacaron la cuota, todavía parecía como que yo estaba muy bien. Esa fue la película que ganó más dinero desde ese año. Pero ya cuando sacaron unas cinco, por cierto, que solo voy a decir un comentario aquí por el lado rápido, es que, Miguel, ¿cuántas querían hacer? Pero anyway, las cinco ya quedó lejos de lo que sacaban las otras. y fue abandonada por otras franquicias. Entonces, en vez de ir creciendo y cuando intentaron hacerlo con una bomba, volví y que intentaron hacer otro y que ahora tuvieron que volver al principio. Ahora, 2020 tiraron una serie con los robots originales contando la primera historia. Porque el negocio no les funcionaba. sí tienen sus fans seguros, entonces tuvieron que volver a buscarlo. Y en el proceso superan mucho, porque no solamente eso le pasa al director de la Liga de la Justicia, que debe ser demasiado terrible, sino que al productor lo despidieron y al presidente del estudio también lo despidieron. O sea, ¿te a qué punto valió la pena el esfuerzo? Bueno, fase de furio sigue funcionando, esa sigue funcionando, vamos a ver, porque esa sigue dándole lo que la franquicia quiere. Yo no creo que a Fasano de Furio se le queda mucho tiempo antes de que termine en el mismo sitio que transforme y DC. Va para el mismo camino, claro. Sí, va para el mismo camino. O sea, fíjate que ellos dejaron hacer el tipo de película que es, porque hacen ya unas cuantas películas, yo tengo muchas que no las veo, no las veo desde las 6. Ellos no son películas de carreras, son películas de otra cosa. Son como películas de espionaje con carros. Bueno, yo no sé... Y carro y vehículos, y helicópteros, y submarinos, carro y vehículos. Pero ese es su alma, eso es lo único que ellos quieren contar, ellos quieren contar que es bueno andar en carro, y ya. Esa película no cuenta más nada, esa es su vida, que es bueno andar en carro. Entonces imagínate cuando la cultura pase, que muchos jóvenes en los países desarrollados ya no quieren andar en carro, se aplican y la están viendo. Porque cuando ya no haya vehículos de gasolina, que los vehículos no corran tanto, que no sea negocio, ¿qué va a hacer la gente y viene a películas así? Para nada, porque no dicen nada. Entonces, nos quedan dos niveles, nos queda nada. Aún no, todavía estamos visitando sus últimos coletazos, bien dice, y la roca, pero no son sus últimos coletazos, tan fuerte aún, la roca, pero las bases son de barro, porque no dicen nada. Ahora, ahí es interesante qué pasa con estas películas, lo que la mantiene, que siempre es el cuarto nivel. Si estamos hablando de tres ámbitos, el físico, el químico y el biológico, el siguiente ámbito es la mente. O sea, ¿con qué correspondería la mente dentro de un relato? Ese ámbito psicológico. La moral. Aún no, aún no. O sea, usted quiere... Recuerda que la moral es el hacer bien, pero el bien se hace hacia los demás. Incluso, tú puedes hacer bien, puedes el sacrificio, puedes ir en contra de tus intereses. Profesor, ¿puedes repetir la pregunta? perdón. Exacto. El cuarto nivel es el nivel psicológico. ¿Cómo veríamos eso en el relato? O sea, estudiando, o sea, tú dices como estudiando la mente del protagonista o de los personajes, a eso a que usted se refiere, o la psicología general de la película. La psicología general del relato. Yo creo que eso podría estar vinculado directamente... ...